Más que nada, la apertura que tenía él y el compromiso que no trae un cierto grupo, sino que trae un compromiso de hacer las cosas bien por supuesto. Y yo creo que esa fue la primer coincidencia que lo dijo. Definitivamente, quiero decirlo, y lo hablamos con él muy claro, no es un cheque blanco el que le firmamos. Él trae bien entendido cuáles son nuestras necesidades, pero no son las necesidades de los comerciantes. Nosotros nos aventamos casi ocho meses tocando puertas, juntar cuatro mil firmas, que la gente te firme y que preste su credencial de lector no es fácil. Tienes que escucharlas y tienes que decirle. Por eso nos tardamos en resolver, pero sí traíamos más o menos el tema de las necesidades de Ciudad Guzmán. No hablamos exclusivamente de los comerciantes, claro, es una parte, pero fíjate que se conjugan mucho esas necesidades. Nada más guardan las demás dimensiones. La necesidad de un empresario es la misma de un empresario. Lo más multiplica lo por número de trabajadores. Pero ¿qué es lo que se necesita? Apoyo, que haya un gobierno que esté abierto, que esté abierto a darte las facilidades. Por ejemplo, aquí comentaba el dato, son 17 millones de pesos que no se han recaudado en licencias municipales. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a tramitar tu licencia y te piden, a pesar de que ya tienes años trabajando, te piden requisitos que no te los deberían de pedir y te complican todo. Claro que sí. Entonces eso se convirtió en un gobierno muy autoritario. Yo lo señalé siempre. Lo señalé siempre. ¿Por qué digo autoritario? Porque era una o dos personas las que resolvían los tres o cuatro. Los regidores nunca supieron el lugar donde estaban sentados tristemente. Y lo digo por experiencia propia. Yo fui regidor y sé las facultades y lo que pudiese hacer. En este ayuntamiento no hubo poder de gestión de los regidores que le hubieran dado una cercanía a este gobierno con la gente, al gobierno saliente. De repente el presidente municipal piensa que gana porque se nos gana con una planilla y gana con el apoyo de la gente. Y eso es lo que tenemos que hacer a los presidentes municipales que ganan. Hacernos que sean verdaderos servidores públicos y que respondan a los compromisos y a la necesidad de la ciudad de Guzmán y de la gente. Mira, te lo voy a decir y lo debe de saber. Y lo voy a platicar porque mis mismos compañeros lo saben. Hace tres años nosotros jugamos con las naranjas. Te quiero contar una anécdota. El arte de hacer política no cualquiera lo entiende. Faltaban ocho días, nosotros nos arrimamos con Alejandro Barragán para decirle que... Porque llega octubre, entra el gobierno y en inmediato llega octubre y hay que organizar. Nos acercamos con él y de repente me dice, nomás acércate tú. Me arrimo con él y me dice, no te preocupes. Y se lo puedo decir delante de él, no te preocupes. Si voy a quitar a tu gente y le voy a echar los granaderos, te voy a avisar. La respuesta de nosotros fue que al tercer día estábamos 800 gentes, ella fue. Nos sabemos defender, no estamos cometiendo ni inventando nada ni haciendo una arbitrariedad. Fueron tres años de agravios para nuestra gente y agravios incluso personales, de gente que son totalmente insensibles. No entiendo por qué tantas direcciones se las entregaron al sindicato, gente que trabajó muchos años ahí, que debería haber tenido la sensibilidad para tratar a la gente. Y fue totalmente al revés. No estoy inventando nada, no estoy diciendo nada, no tengo miedo a represalias. Porque nosotros estamos defendiendo nuestro legítimo derecho. Más mal de lo que hace tres años no fue, no nos puede ir. Fueron tres años en este ayuntamiento que se me hicieron a mí a nuestra gente como nueve. Pero después, cuando platicábamos con los demás ámbitos de la sociedad, nos dimos cuenta que no éramos exclusivos nosotros, que fue algo que adolecieron. No estamos levantando ningún paso. Estamos diciendo ciertamente lo que nos dejó vivir. Híjole, es un día histórico. Es un día que los zapotlenses van a recordar. Es un día donde nosotros nos vamos a independizar de estos malos gobiernos. Insisto, que no nos escuchan, que no nos atienden. Gobiernos con cola que le pisen y gobiernos, sobre todo, que no cumplen con lo que prometen. Estamos hartos de eso. Es por eso que la gente, el día de hoy, nos van a apoyar. Porque quieren lo bueno, lo bueno para Zapotlán. Y decirles a todas estas personas que son parte de este equipo. No son personas ajenas o personas que ahora vinieron a decir, sí te apoyamos. No, son parte del equipo, son parte de esta familia que queremos el cambio para Zapotlán. Sí. Pues decirles que estamos más fuertes, que somos más personas que los vamos a respaldar, que les vamos a ayudar, que se sientan seguros que este gran equipo, este ejército de hombres y mujeres va a dar la cara por ellos. Y que confíen en nosotros para que este ejército se vaya creciendo, creciendo y creciendo y podamos mover las almas. Esas almas que necesitamos que voten el 2 de junio por el cambio, que voten por la alianza, que voten por todos estos ciudadanos que están hartos. Estos ciudadanos libres, que todos desde luego son de Zapotlán. Híjole, yo me comprometo a escucharlos. De entrada escucharlos, que sepan que soy su aliado, que les voy a ayudar para que sus negocios florezcan y crezcan inclusive. Que voy a ayudarles a promover desde luego la economía para que tengan mejores oportunidades de crecimiento y que su negocio le vaya bien. Tengo muchas propuestas para ellos. En su momento se las estaré haciendo llegar en los medios de comunicación, si ustedes me lo permiten. Desde luego a sus viviendas y desde luego también lo vamos a hacer en cuatro eventos que muy pronto les diremos en qué fechas van a ser. Son eventos que queremos hacer, eventos grandes, para que el mayor número de personas se enteren de esto. Pero sí decir a los comerciantes que tengan la certeza que yo les voy a apoyar. No voy a ser como estos gobiernos malos, que desde luego los están obstruyendo y obstruyendo y obstruyendo. Inclusive aumentándole los impuestos al mil por ciento cuando dijeron que no les iban a aumentar los impuestos. Esos gobiernos ya no los queremos. Gobiernos que no cumplen y que todavía tienen la sinvergüenza de pararse y querer ser candidatos otra vez. La gente no es tonta. La gente les va a dar su voto de castigo. La gente les va a dar su voto.